A continuación, vamos a hablar del potencial de acción. ¿Listo? Entonces, el potencial de acción es una secuencia muy estereotipada, siempre sucede igual, de cambios de potencial de membrana. O sea, hay cuatro cambios de potencial de membrana. Lo primero que sucede en el potencial de acción es una rápida despolarización. La membrana se va a despolarizar de una forma impresionante. ¿Sí? ¿Qué ocurre en esta despolarización? En esta despolarización lo que ocurre... Recuerden que en reposo yo voy a tener el sodio fuera. ¿Cierto? ¿Sí? Y el potasio de aquí. Bien. Voy a tener... Digamos... Acá voy a tener un canal... De ligando. ¿Sí? Llega... Un neurotransmisor... Y se une el canal. Y ese canal... Es un canal de sodio. Entonces, cuando llega el neurotransmisor... Se une el canal... Abre el canal. ¿Qué pasa con el sodio? Va a ingresar. ¿Cierto? Entonces, comienza a ingresar el sodio. En la medida que comienza a ingresar el sodio... Entonces, yo tengo acá el potencial. Entonces, yo venía en reposo. ¿Sí? Menos... Setenta. Entonces, acá voy a tener el... Digamos, el cero. Y ya sí. Acabo de tener... Menos... Cincuenta, digamos. Entonces, viene el potencial... Y... Hay una estimulación. Entonces... Esto sube. ¿Por qué? Porque se despolariza. ¿Sí? Se ve un poquito más positivo. O menos negativo. ¿Quiere? Y prontamente... La bomba de sodio y potasio... Me lo hace caer. Otra vez... A... El potencial de reposo. Sin el reposo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos están claros? Bien. Digamos que yo ya no tengo... Un canal. Sino yo tengo... Uno... Dos... A la diestra. Canales. ¿Cuánto es eso? ¿Doscientos canales? No sé. Muchos. Dos a la diez. O tres a la diez. Muchos canales. Y por todos estos... Tentenares o miles de canales... Va a entrar sodio. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta despolarización? Pues... Va a llegar... Se va a despolarizar... Se va a despolarizar... Y pasa algo que llamamos el umbral. Y tan pronto llega el umbral... Se dispara. ¿Sí? ¿Sí? Que es entre más canales tenga... Pues más fácil va a haber... Un potencial de acción. ¿Sí? Entonces ocurre una rápida despolarización... Bien. Pero no han explicado por qué ocurre la rápida despolarización. Entonces, por ahora, hay una despolarización. Luego, de la despolarización, será la curva ascendente del potencial de acción. Luego va a ocurrir una repolarización, que es cuando vuelve a ganar polaridad y vuelve a reposo. ¿Sí? Y esto sería 1, 2. Luego viene una hiperpolarización, que también es denominado el periodo rafactalio, que es cuando llega acá a menos 90. ¿Sí? Y luego... Va a volver al reposo. ¿Sí? ¿Cuáles son los cambios que componen el potencial de acción? Despolarización, repolarización, hiperpolarización y reposo. Veamos el ejemplo que está acá. El ejemplo que vemos acá. En este caso, es lo mismo que hemos que expliqué allá. Llega una estimulación. ¿Sí? Venimos del potencial de reposo, vienen excitaciones o estimulaciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en estas excitaciones o estimulaciones? Va a ingresar sodio. ¿Sí? Va a ingresar sodio a la membrana. ¿Por qué? Porque se abre un canal de ligando o porque se abre un canal de mecánico. ¿Sí? Muy bien. Si yo abro nomás un canal, no alcanza a ver un potencial de acción porque no se supera el umbral. Para que ocurra un potencial de acción, se tiene que superar el umbral. En este caso, se abrieron varios, pero no se superó el umbral. Entonces, acá yo tuve entrada de sodio por varios lugares, pero no me superaron el umbral. ¿Sí? En este caso, si se dan cuenta, viene uno, dos, tres. Tres excitaciones que sí lograron superar el umbral. Claro, es un número acá. Tienen que haber miles de excitaciones para que puedan superar el umbral. Con una, dos, tres, no alcanza nunca a superar el umbral. O sea, no alcanza a ingresar tanto sodio como para que se supere el umbral. ¿Sí? Entonces, el truco en el potencial de acción es el umbral. ¿Sí? Eso le va a dar una propiedad al potencial de acción. Y es la ley, lo que se decide con la ley de todo o nada. Siempre, siempre, pero siempre, que se supere el umbral, se va a disparar un potencial de acción. Y siempre, siempre, que se dispare el potencial de acción, va a ser igual. Sin importar dónde se esté midiendo, la distancia desde el soma, todos los potenciales de acción son iguales. El potencial de acción se regenera siempre de la misma forma. ¿Sí? A ser el cono acciónico, o sea, en el otro terminal. Otra cosa. Yo tengo un acción, y eso se divide en decenas a miles de determinaciones en el nervio, de determinaciones acciónicas, ¿cierto? Pero, en cada una de estas hay botones. Por todos estos va a viajar el potencial de acción. Por todas. De la misma forma, y va a ser exactamente el mismo potencial de acción. De tal forma, que a todos los botones va a llegar exactamente el mismo potencial de acción. ¿Sí? Esa es la ley de todo o nada. Sí, como lo vemos acá. Pregunta por cinco puntos de participación para todos. Los que están acá o los que están en la casa. ¿Listo, muchachos? Ya les dije que el secreto del potencial de acción es superar el umbral. Algo tiene que suceder en la célula para que se supere el umbral. Algo tiene que, uno, primero, algo tiene que determinar el valor del umbral. ¿Sí? Que acá está en menos 50 milivoltes. Sí, la primera pregunta, las dos preguntas están relacionadas. Es, ¿qué determina el umbral de disparo del potencial de acción? La segunda pregunta es, ¿qué sucede en la célula para que se supere el umbral? O sea, mejor dicho, ¿qué pasa? No, ¿qué sucede para que se supere? ¿Qué pasa cuando se supere el umbral en la célula? Para que se dispare el potencial de acción. Y para que siempre sea todo o nada y todos sean iguales. Levanten la mano, tres personas de la casa, tres personas de acá. Y les doy la palabra por cinco puntos acumulables de participación. ¿Listo? Levanten la mano. Que Gabriel quiere participar. A ver, ya les voy a dar la palabra. ¿De acá ninguno? Si me han puesto cuidado a toda la clase, la van a responder facilito. ¿Ninguno? Última palabra. No van a perder puntos tampoco. No, Sebastián, tú hiciste una pregunta relacionada, pero bueno. Bueno, entonces, Gabriela, cuéntame. Bueno, puede estar mal, pero me voy a arriesgar. Yo diría que lo que hace eso sería como esa excitación. Es decir, que haya una estimulación y que el sodio entra, entonces se despolariza. Y eso hace que pase el umbral. Porque pasa de estar de menos 70, pasa el umbral que sería menos 50 y llegaría a más 30, más 40. O sea, sería mi respuesta. Sí, pero ¿por qué es menos 50 se dispara y no es menos, no es cero, o no es menos 55, o no es más 80? O sea, ¿por qué menos 50? Es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué es lo que pasa en menos 50 para que haya ese cambio tan abrupto? Para que, explosivo, para que explote la membrana. Sí, o sea, las despolarizaciones son importantes, pero no me respondiste qué pasa ahí. María Juliana. No, pues yo iba a decir casi parecido, pero no respecto a lo que estabas preguntando, sino respecto a que sea por el intercambio, pues, de iones de esta, como, lo que estaba diciendo Gabriela de la despolarización. Pero, no, ya era otra pregunta la que estás diciendo. ¿Nadie más? ¿Bajaron la mano? ¿Se repitieron las otras personas? ¿Ninguno por 5 puntos? Dale. No sé, se me ocurre que de pronto el umbral se viene terminado, porque no hay raíz de concentración. No. No. No sé por qué, a los 50, ¿cuánto se percibe la señal? ¿O la señal de...? ¿O quién la percibe? La célula. No. Dile. Esa es la que mencionaste, el de la cifra. No. Juan Felipe. No sé si tiene que ver, pero algo relacionado con tal vez el potencial de equilibrio de los iones. No sé. No. Es muy simple. No, no. Es muy simple. Tú lo has preguntado, Sebastián. Los canales dependientes de voltaje. Preguntaste. ¿Cuál es el voltaje en el que se abren los canales? Yo te dije, ¿menos 50 los de sodio? ¿Qué pasa acá? Pues acá, cuando llega a menos 50, abre, aquí se abren los canales de voltaje de sodio. ¿Cuántos son? Son miles, millones de canales. Como son miles o millones de canales, hace que explote el potencial de acción. Porque todos se abren al mismo tiempo. Son dependientes de voltaje. ¿Pero por qué se abren los de los cables? ¿Cómo? Porque llegaste al voltaje. Ah, ok. O sea, ¿cuál fue lo que yo les dije? Los canales dependientes de voltaje van a estar abiertos siempre que la neurona esté en el mismo voltaje. ¿Sí o no? Sí. Eso. Entonces, ¿dónde están esos canales dependientes de voltaje? En el cono axónico. Yo tengo, digamos que este es el soma, ¿cierto? Y acá voy a tener el cono. ¿Sí? ¿Qué va a haber en el cono? En el cono van a haber miles a millones de canales dependientes de voltaje. ¿Sí? Cuando yo tengo pequeñas despolarizaciones en todo esto. O sea, está echando sodio en todo por todo el soma o por las dendritas. Tengo despolarizaciones por todo esto. ¿Qué es lo que pasa aquí en el cono axónico? Se integran, se suman todas esas despolarizaciones. ¿Sí? Entonces hay una integración, una sumatoria espaciotemporal de potenciales en la membrana. ¿Sí? De tal forma que si... Acá está... ¿Cierto? Si esta parte de acá... Supera el umbral de menos cincuenta o de menos cuarenta, como lo quieran. ¿Entendrá la neurona? Que si yo por acá hay pequeñas estimulaciones. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Alcanzó. Le sigo sumando todas estas. Ta, ta, ta. Y supero. Estos canales se van a abrir todos de una vez. En un milisegundo se van a abrir todos. Y al abrirse todos, pues va a ingresar muchísimo pródigo. Se van a entrar millones y millones y millones de iones de sodio generando una despolarización extrema. ¿Sí? Es aquí. Va a ingresar mucho sodio. Va a ingresar mucho sodio. Entonces, esto se va a llenar de sodio prontamente. Y cuando se llena de sodio prontamente, se dispara el potencial de acción. ¿Cierto? Que es esta parte. ¿Qué pasa después de que se dispara el potencial de acción? Se abren los canales dependientes de voltaje de potasio. Y cuando se abren los de potasio, acaba el potencial de acción. ¿Por qué? Porque sale el potasio, que es positivo. Y cuando se llega al volante otra vez, de menos 50, se cierran los de sodio. Pero sigue saliendo potasio. ¿Sí? Y cuando cae el potasio, pues va a caer muchísimo. Entonces, llega a hiperpolarización. Y cuando está en esta parte, en esta parte, hay mucho potasio dentro. Digo, fuera. Y mucho sodio dentro. Entonces, acá se me invierte la configuración de reposo. Porque el potasio queda fuera y el sodio dentro. Por lo tanto, si el potasio está fuera y el sodio dentro, ¿qué pasa si llega un estímulo? Nada. ¿Por qué? No puede ingresar el sodio. Está. Ya está adentro. Entonces, la neurona en este momento queda refractada. Es decir, que no responde. No responde a los estímulos. ¿Por qué no responde? Porque el sodio está dentro y el potasio está afuera. ¿Por qué el potasio está afuera? Ya lo vuelvo a contar otra vez todo ese. Yo les voy a borrar este dibujo para hacer lo que haces. Listo. Ya está claro por qué el potencial de opción se dispara a los menos en cuenta. Porque es el umbrás de apertura de los canales dependientes de voltaje de sodio. ¿Sí? ¿Por qué es tan abrupto? ¿Y por qué es todo o nada? Porque se abren todos los canales dependientes de voltaje de sodio y no hay quien nos pare. ¿Sí? ¿Cuál es la única forma de pararlo? Es que se dispara el potencial de acción. No hay otra forma de pararlo. Es porque esto se puede parar. ¿Dónde está ocurriendo eso? En un pedacito de la membrana. No en todas las células. Solamente en el comienzo del conarzo. O sea, no es toda la neurona la que esté en potencial de acción. Otra vez. Entonces. Aquí están las cuatro fases, ¿no? Más o menos dura unos cuantos milisegundos. Entonces. En despolarización. Les voy a agarrar una corona. ¿Listo? Les voy a dibujar acá. Grande. Grande. Acá pongo el menos setenta. Acá menos noventa. Aquí menos cuarenta. Que vamos a poner el total de menos cuarenta esta vez. Por acá cero. Y más cincuenta. ¿Listo? ¿Qué tengo acá? Voltaje. Y acá tiempo. ¿Ok? Las X voy a tener tiempo. Y en las 10, voltaje. Tiempo. Milifold. Bien. Ahora. La neurona. Voy a dar unas pequeñas estimulaciones. ¿Ok? Ingresa un poquito el sodio. Esto. Se despolariza. Y prontamente cae. ¿Por qué cae? Por la bomba sodio y potasio. Rápidamente me lleva al umbral del reposo. ¿Cierto? Doy. Digamos un toque tan suave que nos alcance a percibir. Y ta, ta. Cae por la bomba sodio y potasio. ¿Sí? Pero si el toque es suavemente fuerte o llegan bandas de estimulaciones que se van sumando espacial y temporalmente. Desde que esto comienza a sumarse. Hasta que llega al umbral del reposo. Cuando llega al umbral del reposo. En el cono axónico se van a abrir de una vez. Todos. Todos los canales dependientes de voltaje de sodio. Eso hace que el sodio entre pasivamente. ¿No? Son un ruido gigante, masivo, unas cataratas ahí. ¿Sí? Que van a ingresar de solo. ¿Sí? Eso hace que en un tiempo de menos de un milisegundo. O sea, un segundo dividido. Bien. El sodio ingrese y desporalice la membrana. ¿Sí? Hasta que llega muy alto. Por allá como más 50. Todo esto que dibujé en azul es entrada de sodio. ¿Listo? Acá es a través de canales de ligando o acá o de mecánico. ¿No? Y acá a través de canales de voltaje o dependientes de voltaje. ¿Sí? Ahora. Cuando llegamos a 50 se comienzan a abrir los canales dependientes de voltaje de potasio. Y como el potasio está en grandes cantidades dentro y ya dentro está positivo, pues ¿qué hace el potasio? Salido. Entonces comienza a abrir potasio. Y llega y se cierran los de sodio. Entonces acá se abre. Pues sale K a través de canales de voltaje. Y sale mucho potasio. Sale más potasio de sodio que entra. Y entonces esto va a hacer que caiga. O sea que incluso pase el umbral y el potencial de reposo. En este momento, acá queda. Que el sodio fuera. Digo el sodio dentro que viene. Y el potasio fuera. ¿Sí? ¿Sí? Y luego viene la bomba sodio-potasio. Y me resalece los niveles. De esta región. ¿Sí? En este pedazo quedó. Ocurrió esa curva. Pero entonces como este salón está conectado con el de al lado. Inmediatamente esto contagia. Todo el mismo mecanismo al de al lado. Y luego el salón de al lado. Y luego el de al lado. Y así que hasta que llegue por ahí a la montaña. ¿Sí? Entonces se va contagiando la despolarización. ¿Sí? ¿Y acá qué ocurre? ¿Quién me lleva a este reposo? La bomba. Bomba. N-A. K. Bomba sodio-potasio. Y después de la bomba sodio-potasio, otra vez queda la membrana habilitada para disparar un potencial de acción. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, yo tengo. Cuéntame. O sea, yo iba re bien, pero me perdí en un pedazo. O sea, quedó en la parte de la repolarización. O sea, vuelve a ganar polaridad y está en reposo. Y luego llega el periodo refractario, ¿sí? Que hay hiperpolarización, es decir, se ganan iones negativos. Y luego tú dices que regresa al reposo por lo de la bomba sodio-potasio. Pero entonces en ese periodo refractario, ¿quién entra? ¿Entra el potasio o no entra nadie y hay mucho sodio? Ahí me perdí. En el periodo refractario queda el sodio dentro y el potasio fuera. Por eso ahí no puede responder. Porque para que pueda responder necesitamos que el sodio esté fuera. Y recuerden que la respuesta siempre es mediada por la entrada de sodio. ¿Sí? Entonces como no puede responder, se le llama refractario. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Ustedes no están viendo el dibujo del tablero. Ese es el problema. Bueno, entonces, si yo le doy dejar de compartir, no sé si ya pueden ver lo que está en el tablero. Pero creo que sí. Es la pantalla chiquita. Sí, pero es muy chiquitico. Es muy chiquitico. Es la pantalla de... ¿Ven el tablero, muchachos? Sí, pero creo que ya alguien envió la foto al grupo, entonces ya se ve mejor la gráfica. Ah, genial. Es que sí. Ahí apagué, era mejor colocada la gráfica. Pero bueno. Entonces. Uy, ya se acabó la clase. Entonces, ya para finalizar. ¿Qué es lo que yo tengo? Este es mi cono axónico, ¿ok? Este marcador está... Entonces, yo tengo mi cono axónico, y en el cono axónico va a ocurrir... Dije que hay miles de canales dependientes de voltaje, ¿no? Entonces, el potencial de acción se desencadena en el cono axónico, ¿sí? Y tengo el axónico. No sé si en la casa está viendo el dibujo que estoy haciendo. Sí, sí, se ve un poquito rarito, pero sí. Entonces, en la medida que en el cono axónico yo tengo el potencial de acción, ¿cierto? Este se va a ir propagando a través del axón en el sentido de... Desde el cono a cada uno de los botones terminales. ¿Sí? Y solamente va a ir en ese sentido. Se comienza a propagar, ¿cierto? Y se comienza a propagar, ¿por qué? Porque esto va a contagiar la espolarización hacia la membrana adyacente. ¿Sí? Pero, ¿por qué no se puede devolver? No se puede devolver porque está refractado. Entonces, ¿qué es lo que se contagia? La despolarización se contagia. Y esto dispara potenciales de acción. Pero no se puede devolver porque este pedazo anterior está refractado. ¿Sí? ¿Qué es la polaridad invertida? Una pregunta. O sea, que en ese caso, digamos, como la despolarización, pues, tiene esto de la polaridad así, hace que se propague, ¿no? Pero en el caso de la parte del estado refractario y la hiperpolarización, es por lo que tú decías que quedaba como insuficiente, ¿cierto? Como que la membrana no podía hacer nada, sino como que quedaba sin nada. Sí, por lo que queda en la red es porque quedaba el sodio dentro y el potasio fuera. ¿Listo? Entonces, por eso es que queda refractado. Entonces, no se puede devolver. Y esto, ¿por dónde se va a distribuir? Hasta cada uno de los botones terminales. ¿Sí? Viene, dispara, dispara, y así hasta que llega a cada uno de los botones terminales. ¿Y qué pasa cuando llega a cada uno de los botones terminales? Se abre canales dependientes de voltaje de calcio. Ingresa el calcio. Y cuando ingresa el calcio, hace que se libere el neurotransmisor. Toda esta carreta era simplemente para explicar cómo se liberaba un neurotransmisor. ¿Y qué es un neurotransmisor? Un ligando. ¿Y qué hace el ligando? Pues vuelve y genera cambios de potencial en la neurona posináptica. ¿Cierto? Entonces, yo tengo la célula pre y la célula pos. ¿Cierto? En la pre voy a liberar neurotransmisores. Y en la post tengo receptores que son canales. ¿Sí? Entonces, llega el potencial de acción. Me libera el neurotransmisor. El neurotransmisor viaja a la neurona posináptica. Se une con el receptor posináptico generando un cambio de voltaje en la neurona posináptica. Ese cambio de voltaje en la neurona posináptica se llama potencial posináptico. ¿Sí? Y si lo que me está entrando es sodio, si lo que hace es despolarizar, será un potencial posináptico excitador. Pero, si lo que hace es que me entra un íon negativo como el cloro, y lo que me hace es inhibir, será un potencial posináptico inhibidor. Entonces, tengo dos tipos de potenciales. Potenciales posinápticos excitadores y potenciales posinápticos inhibidores o inhibitorios. ¿Sí? ¿Qué hace un potencial posináptico excitatorio? Aumenta la probabilidad de un potencial de acción. ¿Por qué? Porque me despolariza la membrana. Con esto, esto sería potenciales excitadores. ¿Sí? Y que me haría un potencial posináptico inhibitorio. Disminuye la probabilidad de un potencial de acción. ¿Por qué? Me hiperpolariza la neurona. ¿Sí? Yo necesito los dos potenciales. En toda sinapsis, a la vez, hay miles de potenciales excitadores e inhibidores. En el cono, en digo, en el soma y en las dendritas, se están sumando los potenciales excitatorios e inhibitorios. Y toda esa sumatoria se va a computar en el cono axónico, si se abren o no se abren, los canales dependientes de voltaje de sodio. Si se abren los canales dependientes de voltaje de sodio, ¿qué ocurre? Potencial de acción. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Cuando uno pone un sensor como de micrófono cerca, uno no lee potenciales de acción. Uno lee potenciales posinápticos. Ese es el electroencefalograma. Uno está leyendo los cambios, las despolarizaciones y las hiperpolarizaciones. Los potenciales excitadores e inhibidores. Eso va a hacer que uno vea una onda, dependiendo de cuántas neuronas estén excitando e inhibiendo. ¿Sí? Entonces uno ve ondas. Uno ve ondas rápidas, lentas, de diferentes tipos, dependiendo de las miles de neuronas que están en excitaciones e inhibiciones. Eso no lee, no los potenciales de acción, sino los potenciales posinápticos. Esos potenciales posinápticos, los PEPs y los PIPs, ¿sí? Se convierten, se transforman en, se puede transformar en un algoritmo. Y ese algoritmo se puede transformar en un lenguaje de máquina. Para darle órdenes a un computador, para que vean que no recoja si está lloviendo el carro de Tesla. O para manejar un robot que esté en Marte o en Júpiter. O para transferirle sus pensamientos a otra persona. O chatear con alguien sin con solamente pensarlo. Envías. Tienes el lector de potenciales posinápticos. Los envías a un computador que ya está entrenado en convertirlos. Los convierte en un lenguaje de texto y le llega el mensaje a la otra persona. Como las caras de las que hablabas, ¿no? De los astronautas. Listo, muchachos. Nos quedó faltando un poco. Bueno, básicamente, era esto, final de las aplicaciones. Si algo antes del parcial, yo les cuento lo que era esta final. Pero ahí, lo logramos. Paremos de grabar. Si quieres, también, desde ahí. Gracias.